María Cristina María Cristina María Cristina A María Cristina, a María Cristina, oye Cristina, a María Cristina, a María Cristina, la loca, me quiere gobernar, eso me quiero caer, eso me equivoco, a María Cristina, No hay niña, no hay niña, no hay niña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.